48 horas de esfuerzo, dedicación y trabajo seguido tuvieron 50 ingenieros, diseñadores y desarrolladores colombianos durante el reto internacional Space Apps Challenge, organizado por la NASA en 41 países del mundo, con el apoyo del Ministerio TIC. La idea es tomar información proveniente de la NASA, generar algún valor para que les sirva a ellos como organización, pero también para que pueda ser usada por los gobiernos para desarrollar servicios que beneficien a las diferentes ciudades. Durante las 48 horas de esta jornada se desarrollaron soluciones tecnológicas para encarar desafíos mundiales relacionados con el clima, la agricultura, la energía renovable, ciudades inteligentes, entre otras. La NASA se dio cuenta de que aproximadamente hay 32 mil vuelos en un día en todo el mundo y quiere crear un juego o un interfaz para que las personas se den cuenta del trabajo duro que le toca a estas personas, el tráfico aéreo. Un apoyo constante por parte del Ministerio y en sí del gobierno va a ser fundamental para que las ideas innovadoras que tengamos, los jóvenes desarrolladores puedan surgir adelante y puedan tener un impacto positivo en la sociedad. Al finalizar la jornada fueron premiados los mejores proyectos que ayudarán a impulsar el desarrollo de la tecnología en el país. En este evento han asistido jóvenes que están representando a Colombia ante el mundo, yo creo que eso es muy importante, demostrando ante el mundo que tenemos talento altamente calificado e innovador y que estamos a la altura de los retos que nos proponen. ¡Gracias!